Acertijo de la gran dinastía, sucesor por juguetona, ejemplar nieto de Tairona por línea paterna, hermano de consul, campeón mundial de la trocha pura en el año 2001, de la electra, campeona nacional de trote y galope en el año 2005. Acertijo heredó de sus ancestros características muy sobresalientes, exhibe una trocha rápida, pulida, sonora, suave y timbrada, compensado de anteriores y posteriores, brioso y de buena conformación fenotípica, lleva el sello de calidad de la gran dinastía. ¡Suscríbete al canal!